Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Fiesta de la Santa Cruz Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona A Cristo, Rey y Señor, que por nosotros fue exaltado en la cruz, vengan, adorémoslo. Aleluya. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, Rey y Señor, que por nosotros fue exaltado en la cruz, vengan, adorémoslo. Aleluya. Higno Brille la cruz del Verbo, luminosa, brille como la carne sacratísima, de aquel Jesús nacido de la Virgen, que en la gloria del Padre vive y brilla. Gemía Adán, doliente y conturbado, lágrimas Eva junto a Adán vertía, brillen sus rostros por la cruz gloriosa, cruz que se enciende cuando el Verbo expira. Salve, cruz de los montes y caminos, junto al enfermo suave medicina, regio trono de Cristo en las familias, cruz de nuestra fe, salve, cruz bendita. Reine el Señor crucificado, levantando la cruz donde moría, nuestros enfermos ojos buscan luz, nuestros labios el río de la vida. Te adoramos, oh cruz que fabricamos, pecadores con manos de Isidas. Te adoramos, ornato del Señor, sacramento de nuestra eterna dicha. Amén. Salmo 62 Antífona Subió al árbol santo de la cruz, destruyó el poderío de la muerte, se revistió de poder, resucitó al tercer día, aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agustada sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote, me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Subió al árbol santo de la cruz, destruyó el poderío de la muerte, se revistió de poder, resucitó al tercer día. Aleluya. Cántico de Daniel Antífona Cómo brilla la cruz santa, de ella colgó el cuerpo, el Señor, y desde ella derramó Cristo aquella sangre que ha sanado nuestras heridas. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejército del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astro del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Asarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor, en la bóveda del cielo, alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos. Cómo brilla la cruz santa. De ella colgó el cuerpo, el Señor, y desde ella derramó Cristo aquella sangre, que ha sanado nuestras heridas. Salmo 149. Antífona. Resplandece la cruz santa. Por ella el mundo ha obtenido la salvación. La cruz vence, la cruz reina, la cruz aleja todo pecado. Aleluya. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas. Cántenle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Resplandece la cruz santa. Por ella el mundo ha obtenido la salvación. La cruz vence. La cruz reina. La cruz aleja todo pecado. Aleluya. Lectura breve. Hebreos capítulo 2. Vemos a Jesús coronado de gloria y de honor por haber padecido la muerte. Así, por amorosa dignación de Dios, gustó la muerte en beneficio de todos. Pues como quisiera Dios por quien y para quien son todas las cosas. Llevar un gran número de hijos a la gloria, convenía ciertamente que perfeccionara por medio del sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Responsorio breve. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo, y te bendecimos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Cántico evangélico. Antífona. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que, libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Preces. Oremos a nuestro Redentor, que por su cruz nos ha salvado, y digámosle confiados. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Hijo de Dios, que por el símbolo de la serpiente de bronce sanaste al pueblo de Israel, protégenos hoy de las heridas del pecado. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Hijo del hombre, que fuiste elevado en la cruz, como la serpiente fue elevada por Moisés en el desierto, elévanos hasta la gloria de tu reino. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Hijo unigénito del Padre, que has sido enviado al mundo para que todo el que crea en ti no perezca. Concede la vida eterna a los que buscan tu rostro. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Hijo amado del Padre, que has sido enviado al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por ti. Concede el don de la fe a todos nuestros familiares y amigos, para que obtengan la salvación. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Hijo eterno del Padre, que viniste a prender fuego a la tierra para que el mundo entero ardiera, haz que vivamos de acuerdo con la verdad y lleguemos a la luz. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Gracias. Pidamos ahora al Padre que venga al mundo su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Señor, Dios nuestro, que has querido salvar a los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz, te pedimos, ya que nos has dado a conocer en la tierra la fuerza misteriosa de la cruz de Cristo, que podamos alcanzar en el cielo los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Gracias.